Viña, vámonos con el Jamaica A todos los santos mi plegaria ha sido un fracaso Prendo velas a diario y colecciono rosarios Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde y ese fulano temprano Me resigno, no acepto, me siento incompleto si no te conquisto Me cesan las ganas de hablarte, probarte aunque sea un poquito Descansaré hasta que seas mi enamorada y que mi panorama se lea Las manos arriba, chile, el abuelo Y tu amor Es que tu amor me tiende Loco, 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 loco Y si hay Jamaica para hacerte brujería y tenerte en mis manos Y un cristiano me dijo que estoy equivocado Solo Dios tiene el poder y Él decide con quién terminamos Pero hablando sincero Soy un desubicado No significa chin-up Es que la gente se greasya Y mantenuela Bonanza